Empiezan a llegar noticias positivas sobre la desaceleración de la inflación. En este caso, un informe de la consultora LSG que marca que en la tercera semana de marzo la inflación cayó rotundamente con respecto a la primera y segunda semana del mismo mes. Es un estudio que se elabora sobre el precio de alimentos y bebidas. La consultora LSG lo hace hace tiempo, semana a semana, tiene una canasta que mide todas las semanas. Y en este caso, en la tercera semana de marzo, la inflación en alimentos fue apenas del 0,7%. ¿0,7%? ¿Y por qué digo apenas? Porque bajó notablemente con respecto a la semana anterior y a la primera semana de marzo. En la primera semana de marzo fue del 3,6%, la segunda semana de marzo del 3,3% y en esta semana, la tercera de marzo, apenas 0,7%. Esto nos da una inflación acumulada en lo que va de marzo. Del 7,6%. Es decir, este dato indica que el gobierno estaría cerca, y digo cerca porque falta una semana todavía para culminar el mes, de tener una inflación mensual de un dígito, que es algo que se esperaba recién para abril o incluso para mayo. Son datos alentadores. Pero el otro dato alentador llegó a la mano de Morgan Stanley, un barco de inversión estadounidense, que pronosticó que la inflación el año que viene va a ser también notablemente más baja que este año. Apenas 31% anual en 2025. Y cuando digo apenas, para otro país es un montón, 31%. Pero para la Argentina es muy bajo considerando que la proyección de 2024 es de 207%. Es decir, Morgan Stanley está pronosticando de que este año va a empezar a bajar la inflación, pero la baja anual del año que viene va a ser rotunda, va a ser de dos dígitos y va a llegar al 31%. Son datos positivos para el gobierno. La gran pregunta es a qué costo, ¿no? ¿Con qué impacto en el nivel de actividad? ¿Con qué impacto en el poder adquisitivo de los trabajadores? Y justamente, ¿cuánto va a durar la recesión? Esa es la gran pregunta que hay hoy en la Plaza Financiera y Económica de Argentina. Y este fue un tema muy comentado. Y este fue un tema muy importante.